Se me va a olvidar lo que me hizo en la vida Me dicen que ella es buena, pero yo sé que es mala No se me va a olvidar lo que me hizo en la vida Me sobe en el trasmayo, la barqueta y la atarraya Hoy me encuentro desempleado por las calles de la villa Me sobe en el trasmayo, la barqueta y la atarraya Hoy me encuentro desempleado por las calles de la villa Está bueno que me pase por ser tan querendón A donde quiera vaya la tendré que recordar Está bueno que me pase por ser tan querendón A donde quiera vaya la tendré que recordar Ay, de último modelo le di el televisor También en alta gama le compré su celular Ay, de último modelo le compré el televisor También en alta gama le compré su celular Yo sé que tú eres mala aunque digan que eres buena Yo sé que tú eres mala aunque digan que eres buena Por tu mala jugada, hoy pago esta condena Por tu mala jugada, hoy pago esta condena Pero no por mucho tiempo Soy Johanna y Emilcio Hernández Cuando la noche llega siempre brilla un nuevo amanecer Y vuelven Camilo Alberto y Albert Eloy Vergara Y esto va para mi compadre Eber Payares en la finca Nápoles Le di un apartamento muy bien amoblado Ahora vivo triste, ya no tengo alegría Le di un apartamento muy bien amoblado Ahora vivo triste, ya no tengo alegría Sin haber motivo se fue de mi lado Después que terminó con el plan de que tenía Y sin haber motivo se marchó de mi lado Después que terminó con el plan de que tenía Primero me dejaba durmiendo en el sofá Después no abría la puerta y dormía en la terraza Con mero frío Primero me dejaba durmiendo en el sofá Después no abría la puerta y dormía en la terraza No tenía en dónde ir, comencé a vagar Y hoy me encuentro durmiendo en las bancas de la plaza No tenía en dónde ir, comencé a vagar Y hoy me encuentro durmiendo en las bancas de la plaza Yo sé que tú eres mala, aunque dicen que eres buena Yo sé que tú eres mala, aunque dicen que eres buena Por tu mala jugada Hoy pago esta condena Hoy pago esta condena Por tu mala jugada Licenciado Juan Misael Novoa y Fernan Ortega Amigos